Me barran millones, lo único que quiero es que cante canciones Es una de las fiestas, un amor que no pobre Cuando hay en mi cuerpo es de culpa a la toma Soy lo único que pido, como despedida Y las cuantas miras, de mi semultura Como agua bendita, de mi bien tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas Yo no quiero tristezas, yo no quiero nada Mi único que quiero es que cante canciones Cuando hay en mi cuerpo es de culpa a la toma Lo único que pido, como despedida Y las cuantas miras, de mi semultura Como agua bendita, de mi bien tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas Yo no quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que cante canciones Y las cuantas miras, de mi bien tequila Y las cuantas miras, de mi bien tequila Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias